Instaura una pequeña anarquía. Ahora altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Se llena gente del caos y sabes que tiene el caos, que es justo. Otro día de protesta, de manifestación, en las calles la rabia y la organización. Disturbios a la orden, comenzó la destrucción, sabotaje por aquí, por allá la expropiación. Madrullas incendiadas, bondeadas destrozadas, usadas como barricadas, todas amontonadas. Policías atemorizados, superados, acorralados, huyen desconsolados. Palabra y acción en la manifestación. Este día no es de fiesta, es de protesta. Callejera y mira como vuelan piedras, parecen aves, no hay quien las pare. Ni los cristales de una multinacional, ni los escudos de la fuerza policial. No toquen dedos en el trado en acción, todo el coraje va contra la explotación. Y las fuerzas policiales tardan de persuadir, a los que estamos aptos y vamos a combatir. Vamos a destruir, nos vamos a unir, vamos a hacer de esto un mundo nuevo pa' vivir. Somos los culpables de todos los disturbios, son los que radican en los bichos bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar, la revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas, monotop, incendiando uniformes, las llamaradas de los que están inconformes. Podría que ocho, vuelvan con mundial, el cambio climático o el voto monetario internacional. Donde estuve cualquier brecha es válida, para ocupar las calles la lucha frontal. Gracias en Praga, en Francia y en Alemania, en Grecia y en Chile, en México y en Italia. Somos muchos en el barrio, te ven el vecindario, los barrios bien armados nos esperan en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más, la revuelta con nosotros, cuyos a la pandilla. El disturbio comenzó, la policía se preparó, está de bien atento y que comience el asalto. Rafita en la pared, monotopo y encender, las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza, que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El juego ilumina una solución, destroza con sus llamas, calcina al opresor. Y desde por mora, corta, quinta barricada, con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía arreplegó, las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor, golpeando juntos, todo será mejor, el caos comenzó. No hay vuelta atrás, la mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordaba la gente encapuchada, descargando todo el odio y la rabia. Calme las piedras, los balos, las miradas, la calle es nuestra, que comience la batalla. Calme las piedras, los balos, las pierras, las piedras, las piedras, las piedras.